Buenas, primero que nada queremos agradecerte que hayas respondido a la convocatoria que abrimos hace unos meses para ser parte de la Asociación Civil de la ADF. Es algo nuevo para nosotros desde ya. Si bien la idea surgió en plena pandemia, allá por el 2020, la personería jurídica nos salió hace unos meses y desde ese momento venimos pensando cómo, quiénes, cuándo y para qué empezar a organizarnos y pensar iniciativas. Pero te queremos contar un poco más de nosotros antes de avanzar. Algunos, hace unos años creábamos la Defensoría de Lauburantes, pero ¿qué es la ADF? Es una organización que nació en plena pandemia y que acompaña reclamos individuales y colectivos con equipos interdisciplinarios. En sus comienzos éramos mayoría abogas, hoy somos minoría. La composición, forma de laburo y organización ha ido cambiando, pero el objetivo no. Siempre buscamos defender los derechos humanos de las personas sin veros. Estamos construyendo un espacio de transformación desde la solidaridad, la independencia económica y la profesionalización de nuestro laburo cotidiano. Antes hablábamos virtualmente, pero desde hace un tiempo tenemos una casita en el barrio Belabasto. Este fue un paso enorme para nosotros, no solo por la apuesta económica, sino también porque nos da un lugar para promover encuentros, debates, talleres, iniciativas culturales y alguna otra que es celebración. El segundo paso fue, como te contábamos, la personería jurídica. Hace unos meses somos formalmente una asociación civil. ¿Y para qué una asociación civil? Para intervenir y aportar más y mejor en muchos terrenos de nuestra sociedad. Siempre pensamos que es desde la construcción de algo colectivo que podremos influir en la realidad que vivimos y cambiarla, aunque sea un poco. Siempre fomentando diversidad y autonomía, con espíritu crítico y colectivo. Somos un poco soñadores, pero no somos ilusos. Sabemos que no podemos hacer grandes cambios soles. Por eso salimos a buscar gente con ganas de moverse, generar recursos propios, dar debates incómodos, promover encuentros y organización colectiva que permita hacerle frente. Un poco aunque sea la dura realidad que nos toca transitar como sociedad, en muchos y muy variados aspectos. Somos y buscamos personas dispuestas a salir a la calle y poner el cuerpo para mejorar un poco el mundo en el que vivimos, básicamente. En principio pensamos trabajar con tres ejes que conocemos y con los que ya venimos laburando desde la desorganización. Estos son género, vivienda y trabajo. Mejor dicho, y para ser más específicas, problemáticas de género con una visión feminista, antipunitivista y con conciencia de clase. Acceso a vivienda digna en Capital Federal. Una problemática que nos atraviesa a todes y de la que no se habla. Y laburantes. ¿Cómo nos organizamos para evitar el avance de la precarización y la flexibilización de las condiciones laborales? En todos estos ejes tenemos planes que venimos desarrollando hace un tiempo. Ahora queremos convocarte a que te sumes a pensar y organizar con nosotres algunos de ellos. Te invitamos a habitar nuestra casa, el Abasto Multiespacio. Ya no como invitada, sino como integrante de la asociación civil. Por eso te mandamos junto con el formulario este video introductorio. Para que nos conozcas si aún no lo haces y te copes todavía un poco más. Además queremos saber qué temas te interesan, sobre qué te gustaría activar. Te pedimos porfa que completes este breve formulario y así sabemos por qué zona estás, qué disponibilidad de horaria tenés, como también tus intereses particulares. La idea es tener las reuniones por temática y para conocernos en las próximas semanas. Tenernos paciencia, iremos organizando grupos movidas y todo lo que se nos ocurra grupalmente. A vos también.